Hola traders, soy Francisca Serrano y hoy vengo a hablarte de rutinas del trading ¿Sabes qué es una rutina? ¿Sigues alguna? Y en caso de ser así, me cuentas en los comentarios cuál es la tuya ¡Comenzamos! Rutina y trading son dos conceptos que van de la mano, yo no los concibo separados, para eso hay que ser un verdadero maestro del trading, un experto de élite Para todos los demás, la rutina dentro de nuestras horas de trading es pan de cada día y lo que nos hace concentrarnos, mejorar Y sí, tal vez algún día llegara a ser uno de esos traders maravillosos que viven de su operativa ¿Cuál es tu rutina? ¿Hay una rutina de trading? ¿Qué es una rutina de trading? Bueno, pues mira, en este sentido una rutina es hacer tu trading a la misma hora, en el mismo sitio, de forma similar Y siguiendo un protocolo que nos ayude a centrarnos en lo que denominamos nuestro trabajo Y esto también incluye todos los hábitos, todos los hábitos que conlleva hacer trading y a los que normalmente se tarda un tiempo en acostumbrarse Nuestro cerebro se adapta a los hábitos poco a poco y necesita tener una manera de actuar bien definida Para poder crear una rutina que luego nos salga de manera natural A más rutina, más automatismo y a más de esto, más potencial para aumentar tus resultados Por eso considero que es súper necesario cuidar al detalle la mayoría de los aspectos posibles para definirla Y trabajarla de la forma que más te beneficie y te sea más cómoda para ti ¿Qué pasa si no quiero tener una rutina como trader? A ver, te pongo un ejemplo y además un ejemplo que pienso que es bastante sencillo Imagínate que quieres perder peso ¿Qué haces? Una hora de deporte al día Marcas muy bien las horas de las comidas La cantidad que vas a comer y el tipo de alimento que vas a consumir Te acuestas temprano para estar descansado y continuar el ejercicio al día siguiente Esto sería una buena rutina para alguien que quiere estar en forma y además perder peso En definitiva, cambias malos hábitos por otros que te ayudan a conseguir tu objetivo Pues esto, aplícalo al trading Si todos los días tradeas a diferentes horas sin seguir una estrategia Con diferentes métodos en sitios diferentes que te desconcentran Al final vas a avanzar bien poco hacia los resultados que intentas o que esperas obtener con tu operativa Lo que debes hacer es modificar todos los aspectos motivacionales y de tu entorno ¿Para qué? Para concentrarte en realizar lo mejor posible cada una de tus operaciones ¿Cuántas veces has empezado una dieta y al lunes siguiente has pasado tres pueblos de tu rutina Y has echado a perder lo que habías conseguido la semana anterior? Pues eso, que te voy a contar que tú ya no sepas Francisca ya, pero es que es muy fácil decirlo No soy persona de rutinas y me cuesta mucho ponerme Bueno, si yo te entiendo perfectamente Pero es que así no llegamos a ninguna parte Nadie te dice que de la noche a la mañana seas una máquina de ejecución perfecta Hay que empezar poco a poco Hay que generar ese hábito que te lleve a tener sangre fría en tu trading Te aconsejo lo siguiente Empieza por limpiar y ordenar tu espacio de trabajo Y mantenerlo así siempre Crea tu plan de trading y analízalo a diario Así podrás ir introduciendo modificaciones útiles poco a poco Sin crear un cambio drástico en el planteamiento de tu operativa Hazlo evolucionar a base de experiencia y de conocimiento Oblígate a seguir ciertos ritmos y hábitos saludables Sí, esto también ayuda Duerme tus horas, come sano, practica deporte Te aseguro que una rutina diaria que incluya todo esto Mejorará enormemente tu capacidad cerebral A la hora de analizar gráficos y lo que se te ponga por delante Si todos estos aspectos se hacen progresivamente Ya te digo que funcionará Te acabarás acostumbrando Pero ya te digo, debes ir poco a poco Si se hacen de la noche a la mañana La motivación desaparecerá muy pronto Primero A y después B Por orden En trading hay que ir por orden Ponte unas normas marcadas Y sigue las días tras día Y no, no te saltes ninguna Piensa que si no eres capaz de respetar unas reglas operativas hoy ¿La respetarás mañana? La respuesta es no, ¿cierto? Debes hacer lo posible por provocar ese cambio en ti Que haga que te lo tomes en serio Y que al cabo de un tiempo te salga solo Te salga de una manera natural Siguiendo esta dinámica Te prometo y te lo digo de verdad Que verás cambios en unos muy pocos meses Tu forma de hacer trading cambiará drásticamente Verás los gráficos más claros y más rápidos que al principio Tendrás más velocidad a la hora de tomar decisiones Y sí, podrás mejorar hasta tu confianza Porque la práctica, si se realiza correctamente Nos lleva a perfeccionar lo que hacemos bien Y darnos cuanto antes cuenta de aquello que no está saliendo realmente como queremos Y de ahí podremos pues hacer las correcciones pertinentes Mi consejo es que dejes de autoengañarte Diciendo cosas como mañana lo haré Seguir el plan tampoco es tan importante Y si hoy he perdido para qué me sirve tanta rutina Así no vamos por buen camino No te rindas Y sigue tu instinto En el fondo sabes que llevo razón en lo que digo Así que trader, ponte las pilas Y empieza a programar Y a poner en práctica poco a poco Y desde ya tu propia rutina de trading El profesional se hace a uno mismo Esto lo tienes que recordar siempre Mucho ánimo chicos Y nos vemos, nos vemos en el siguiente vídeo Cuidaros, hasta luego